Yo te lo quiero felicitar porque la verdad es lo que necesitas en este momento. A mí me gusta que le pagues porque está bien. A veces puede uno y a veces puede otro. Al que no le gustó fue a tu tío. Dijo que no es un chico para vos. Ah, tu tío. Pero mi tío opina mucho, déjalo ahí. Todos opinan, pero que hagan su vida. ¿Y tu mamá qué dice? Te tienen todos podrido. Ya me tienen harta la gente. ¿Porque se mete? ¿Porque se mete? ¿Porque se mete? Porque a tu mamá no le gusta Loan. No, no, no dijo nada a mi mamá. No le hablé. ¿Te lo mostraste ya? ¿Lo vio? Sí, lindo me dijo. ¿Y tu papá? No, papá no, no le hablo. No hablo mucho con papá. Ah, con Janina sí habla. No, no hablo mucho. ¿Por qué no hablas mucho? No sé. ¿No sos la nena de papá, la típica nena de papá? Sí, pero está como que, yo qué sé. Quiere que te vuelvas. Quiere que te vuelvas. La exposición lo está salpicando un poquito. La de esa de Mirta, porque terminan hablando de él, que él fue mediático. Sí. ¿Él estaba más enojado que Mariana? Sí, sí, los dos estaban enojados, porque es algo feo, ¿no? Que te pasa eso. Además, tu papá, tu mamá es de alto perfil, le gusta lo mediático, es quilombera. Sí, sí. Pero, ¿tu papá no? No, mi papá no, mi bajo, no, nada, no le gusta nada, tipo... ¿Y cómo se aguantan? Porque son muy distintos. Sí. Vos con Loan son los dos mediáticos. Sí. Ellos dos no. Bueno, mi papá no le gusta todo eso, ¿no? Y te dijo, volvete, dejáte de hinchar con el bailando, veníte para acá. No, no me dijo nada, tipo, no le gusta mucho. Él quería que yo estudie y haga, tipo, yo iba a estudiar diseño de moda en Londres y al final me salió el bailando y vine... El primer bailando. El primer bailando y me cambiaron todos los planes. ¿Y ahí te gustó la fama? Sí. Porque hasta ahí no sabías que era. No, sí, me gusta más ahora, tipo, me gusta más ahora. Antes, como que no me gustaba que todos sepan de mí. Cuando viniste al primer bailando no entendías nada, ¿te acuerdas? No entendía nada. Nada. Como que no me gustó... Nada, estaba en mi mundo yo. Estabas en Marbella directamente, no hablabas. No hablaba, no. ¿Tu hermano tampoco? No, no me gustaba que la gente... ¿Por qué no querías si viniste? ¿Te trajo tu mamá? No, mi mamá me dijo, es una buena oportunidad, ¿por qué no? Y dije, bueno, ¿por qué no? Las oportunidades hay que tomarlas. Y ahora, ¿por qué viniste sin ella? ¿Vos preferiste estar sin ella porque medio como que te vampiriza o por qué? No, no, esta vez voy creciendo y como que yo ya hice dos realities. Sí, claro. Uno en una isla no estaba mi mamá, otro en una casa de gran hermano no estaba mi mamá y como que voy creciendo y ya me dejaron un poquito... Porque sos muy pegada a tu mamá. Sí, sí, sí. A ver, ¿influye si tu mamá te dijese, por ejemplo, no me gusta Logan, vos seguirías igual con él? No, porque ella sí...